Yeah, es el Bonnie, dedicado especialmente para ti Sampler Por si volvemos yo sé que nos peleamos por unas tonterías Todos los días no dejo de pensarte, quiero abrazarte Dan ganas de llamarte y mi mente está consciente Detenerte, tus padres me dicen delincuente Por si volvemos yo sé que nos peleamos por unas tonterías Todos los días le pido a Dios que regreses Han pasado meses, sé que a veces me la paso aguitado Quiero tenerte a mi lado, salir e invitarte un helado Honestamente estoy sufriendo demasiado Ya no aguanto estrellando que he llevado Me muero por besarte morrita Neta ya no aguanto chaparrita Mi vida no es igual, todo me ha salido mal Fumo de la que me comporta como un animal Siento que ya no tengo control Me la paso rolando con mis compas No es igual, sigo en la banqueta Quemando de esa mota Mi vida es corta Te extraño demasiado, tal vez me dejaste por marihuana No trataré de cambiar, dejaré de tomar Por ti salgo de mi casa, voy para otra cuadra La policía me apaña, dice que tengo mala maña Yo sé que nos peleamos Por unas tonterías Que te contaron, no sabes como te extraño Por si volvemos, yo sé que nos peleamos Por unas tonterías Por unas tonterías todos los días No dejo de pensarte, quiero abrazarte Dan ganas de llamarte, mi mente está consciente De tenerte, tus padres me dicen delincuente Te extraño bonita, no dejo de fumar esa motita Con este banda me voy a tomar caguama Quemando de esa rama No me importa si me lleva la chingada Por ti ando en la madrugada El policía me apaña Dice que soy un vago, por eso me atrapa Si tú regresas algún día por ti Hasta andaría descalzo Dejaría todo por ti Extraño tus besos Extraño tus miradas Extraño tus abrazos Ya no aguanto si tú vas a regresar Dejaría de tomar, de fumar Todo me ha salido mal Mi vida ya no es igual La gente me quiere ver caer Y que chingados le voy a hacer La gente me quiere ver caer La gente me quiere ver caer La gente me quiere ver caer La gente me quiere ver caer